Emiliano en su bicicleta, ¿quién te compró esa bicicleta? A papá Pablo Rafael ¿Y cómo se dice? Gracias Ah, ¿tú la amas mucho? Sí También abuela Mari Abuela Gracias por la bicicleta Ay, qué chulo Mi hija va así agradecida Porque yo Mucho Es que yo compro mucha bicicleta Ah ¿Y tú amas mucho abuela Mari? Sí, y a papá Pablo Ay, qué lindo Qué chulo Díale un beso Adiós